¡Vámonos de campana, campana! ¿Dónde más? ¡En el Gucci MAD de la jaula! ¡En combate global! Y aquí anda pasando el patrón como diciendo... A ver qué tal narran, ¿eh? ¡Y por lo pronto, venga! ¡Le pegaron a la Tiny! ¡Me la mandaron a la lona! ¡La está trabajando! ¡Rancho termina por levantarla! ¡Amarrándola justamente! ¡Cuénteme! Vemos que está tratando de sacar una barra de brazo desde la guardia, la conectó muy bien con esa derecha y la mexicana resintió, sin embargo, la pelea se fue a ras de lona, donde la mexicana le gusta estar pero le tienen trabado el brazo desde aquí podemos ver que está tratando de separar las caderas para estirar ese brazo y terminarle el combate con una barra de brazo la mexicana tiene que tener mucho cuidado porque los cuerpos ahora están secos y creo que la oxigenación empieza a acelerarse de tal manera que la inversión en el estado físico va a ser importante, está levantándose prácticamente vean dónde tiene el cuello, la cabeza y el hombro para tratar de soltar en esa zona amarradas prácticamente de los brazos se está poniendo bueno esto dramático, sorpresivo y desconcertante comienza para la mexicana que no se esperaba estar en estas circunstancias tan rápidamente y de la forma que llega a la lona vamos a ver cómo se recupera psicológicamente y deja que esos nervios empiecen a salir un poco del cuerpo para ver cómo le da la vuelta al asunto porque en el momento y hasta el momento los jueces están viendo una clara dominante bueno al menos con la caída ahí te doy la razón Lizzy recuerden que la temporada pasada en 2022 la Tiny nos demostró que tiene poder, tiene fuerza tiene pegada, tiene velocidad pero yo creo que me la acaban de sorprender ahora empieza a trabajar y vean nada más termina por agarrarla sí, la montada, estaba cerca pero termina por ser ejecutando de esta manera y atrapándola con este amarre justamente en la cabeza empiezan los rodillazos tuvo tiempo de recuperarse y ahora está en el territorio que le gusta a la mexicana está tratando de encajar esa guillotina y la está llevando contra la cerca como bien había dicho Carlos la mexicana tenía que atravesar esa distancia y se encontró con los brazos largos como bien lo habías dicho de la norteamericana que ya ahí vemos que está tratando de sacar la cabeza de esa guillotina encajada que al parecer no presenta peligro para la norteamericana si se mantiene la pelea así como está no, pero sí demuestra cierto dominio de la mexicana que le ha podido dar la vuelta hasta el momento y ahora es ella la que está dictando las directrices creo que tendría que hacer más para buscar la vuelta entró bonita esa derecha ¿a qué me refiero? la caída por golpe creo que sí a los jueces les va a dejar tantito arriba en la valoración de lo que va de la contienda justamente a Jaracho a la de color negro en su vestimenta rebota ligeramente a la mexicana que tiene plantada la zurda y vuelve a regresar de esa guardia busca de manera lateral es cierto, bien lo decía Pedro también intentó clavar la guillotina no pudo atacó con las piernas también se empieza a sacar a la distancia yo pensé que sí me la iban a clavar a la mexicana en algún momento a mandar a la lona por su atrevimiento pero no que pensé que fuera a ser tan temprano ahora necesita sacar este cándicap en contra vuelve a mentarla como que las piernas le están temblando ligeramente porque atacó, chocó y terminó por irse otra vez a la lona no por caída me parece que se está viviendo el nervio estamos nerviosos todos Dani tiene la necesidad de acortar esa distancia porque es mucho más grande Kaila en este momento entonces eso de tratar de entrar con el jab y acortar esa distancia y moverle quizás el equilibrio un poco a la estadounidense ahí vemos al estadounidense que muy bien intentó defendió el intento de derribo con los antebrazos sobre el trapecio de su ponente para que yo llegara y mira ahora sorprende ella tratando de hacer un derribo a una luchadora olímpica y en este caso la mexicana que está contra la cuerda está haciendo muy bien abriendo el compás muy bien sacando las caderas hacia los lados para evitar irse a la lona el rodillazo que entra proyectándolo justamente por Kaila y vemos justamente a Dani recargada en la reja la levantan con Opel cuidado aquí es donde mejor puede evolucionar justamente la norteamericana y la Tiny Mexa amarrada queriendo evidentemente generar poco espacio de trabajo y de lucha se da su respiro creo que por algún momento Daniela sabe que su striking es bueno y vuelve a atacar saca la mano y empieza a ejecutar de tal manera agarrándola prácticamente de la cara Kaila para que voltearla y ponerla en una posición incómoda vean como termina por abrazarse entra con codazo es durísimo de verdad pero termina por soportarlo la mexicana la gente expectante entra un codazo bonito sabroso pero se desató de esa zona patada larga me parece que si vuelven a caer en este tono de contienda puede favorecerla a la mexicana les voy a decir porque se recupera más rápido pero faltando 17 segundos a mi me parece que lo mejor que le puede pasar es acabar este primer asalto y empezar de nuevo el segundo round porque este primer round para mi la mexicana lo perdió puede ser puede ser vamos a ver que dicen los jueces la caída puede haber significado mucho por lo pronto ataque frontal va a sonar la campana ya suena continuamos otra vez el combate global que está verdaderamente sabroso no hay golpe es que no hay golpe de por medio ella lanza el golpe la mexicana y se va hacia atrás porque no logra impactar a la norteamericana no hay golpe de por medio una falta de equilibrio una falta de equilibrio lo dice me fui en banda sonó sí justamente la campana aquí está ya el segundo episodio italiano español o en inglés estamos con ustedes a través de combate global soltando patadas interesante la propuesta de los jueces vamos a ver cómo lo calificaron vean los jueces también como diciendo pensamos que había sido golpe no fue tal ataca otra vez la mexicana yéndose justamente con ese combate en reversa ya que me quiero referir que está queriendo buscar el contragolpeo entra pica y sale con un pasito para atrás para meterla en esa zona es válido es un striker quiere buscar esa distancia ataca lenta la norteamericana por algunos momentos anunció desde ayer que iba a patear así que cómo la ven está tirando el 1-2 bien recto y mira es un punto a favor de la mexicana el hecho de que no la hayan conectado aunque sí vemos que le están dando el asalto a la norteamericana porque sí parecía desde el ángulo donde estábamos nosotros que la habían conectado y fue superior fue superior yo no sé yo en el golpe no la veo superior no solamente en el golpe hubo momentos donde tuvo dominio de ese primer asalto a ver aperto el coperto señores ahí vemos esto es lo que vieron los jueces 10 a 9 y la mexicana le toca remar contra corriente los jueces que digan lo que quieran yo vi otra cosa pero bueno son los jueces en fin ataca justamente Kaila mandando patadas y la mexicana lo que sí es que necesita actividad termina para amarrarla ahora sí va buscándole la pierna a querer trabajar en la lucha que es donde justamente domina andiamo andiamo lo que estamos diciendo Lindsay es que sí si no hubo golpeo en la cara de la mexicana ¿estás de acuerdo o no con los jueces? no yo estoy de acuerdo con los jueces claro tú sí yo también a pesar de que no hubo el golpe certero me parece que hizo más Kaila siento que Kaila estaba proponiendo más tiene que tener cuidado con esa rodilla no se vaya la cara pero hasta ahora tiene muy buena posición y termina por agarrarle una especie de crucifijo madre mía cuidado si esa pierna entra debajo de la muñeca si la pierna izquierda de la norteamericana entra dentro de la muñeca de la mexicana puede caer en una posición de crucifijo aunque ahora la mexicana está mucho mejor ya vas a ver le está dando la espalda puede encajar justamente a un momento complicado para la mexicana híjole sí se puede montar ahora la norteamericana y empezar a dar el ground and pound y castigar así es si fueras el entrenador de Daniela ¿qué le dirías en ese momento? ¿qué estaría buscando la mexicana? ahora tiene una guillotina pero ya pasó la guardia debe dejarle sus brazos porque se va a cansar ahí no tiene ningún sometimiento simplemente tiene que soltar los brazos y tratar de defender y crear espacio para salirse de esa posición ahí no va a lograr ahí únicamente está defendiendo sí definitivo empieza a soltar Kaila Racho la mano para tratar de atacar te escucho Lindsay pero me pregunto si la apreciación de los jueces es de que está que no está haciendo nada o que por lo menos está haciendo más yo creo que en este momento en este episodio Kaila ha dicho más sin duda está trabajando mucho mejor está buscando tener una progresión justamente a nivel de la lona en este en el pasado nos fuimos en la pinta con todo aquí la pelea está buena también en esta parte desde la jaula bueno para eso estamos para opinar lo que pensamos es correcto y marca la línea estoy buscando la cara Campbell me dice no tú dí lo que quieras gracias bueno ahí está ataca de manera lateral y por lo pronto metiéndole en esa zona complicado el asunto para la mexicana porque ha perdido el primero en apreciación de los jueces y el segundo pues también lo está perdiendo que se pongan de pie que intercambien quiero ver ahí entonces unos cuantos golpes a ver si de repente le damos algo distinto a los jueces la mexicana está intentando una llave de rodilla que está difícil porque la americana muy bien está defendiendo poniendo todo el peso y sabes que si es más alta creo que en la recuperación después del pesaje si tiene más tonelaje ataca justamente la mexicana se defiende termina por meter en dos o tres ocasiones le manda justamente ese golpe de martillo amarrada y generalmente cuénteme ya tenemos el open score ah no ya lo vimos quiere otro quiere otro quiere ya otro le van a cobrar lo van a cobrar lo van a cobrar lo van a cobrar tiempo extra esas sí son permitidas se puede levantar la mexicana no está pasando nada ahí está el momento en que el referee está pidiendo actividad y ahora sí le da oportunidad de levantar ah me escuchó el referee viste yo sabía pónganse de aquí intercambien muchachos escuchemos acción en la pala de como lo que nos estás prometiendo el combate estelar ovidio Jorge contra George Medina vaya tiro totote el que viene a continuación nuestro main fan retón de masa en combate global la cuenta regresiva justamente 27 ataca con patada las anuncia demasiado entraba con óper se agacha ligeramente la mexicana que vuelve a atacar con guardia cambiada de repente es derecha de repente es zurda Peter 15 segundos en el reloj ya se está acabando el segundo asalto pero cualquier cosa puede pasarla combina muy bien con un 2-2 unos ganchitos cortos que llegan a la mandíbula de la mexicana y esto va para el tercer asalto veamos a las esquinas que es lo que le aconsejan a cada quien yo siento que la pelea va muy cerrada pero a favor de Kyla en mi opinión me parece que los dos primeros rounds se los ha llevado Kyla tenemos la repetición queriendo meter justamente ese sometimiento a nivel de la lona se separa perfecto mucha fuerza por parte de Kyla y escuchamos un poco usa tus codos le dice usa tus codos es lo que le está pidiendo a la esquina de la norteamericana que use los codos más y que aproveche sus oportunidades ha llegado a un nivel que se merece y tiene que empezar a trabajar en las áreas que le falta trabajar como es el contraataque y el golpeo pero ahí la vemos de frente como buena mexicana eso es lo que tiene que hacer Pedro, Linchi amigos que nos ven a través de combate global esa combinación estuvo buena mandó justamente a la izquierda primero levantó con la derecha y me parece que lo hizo atinadamente pero tiene que insistir y tiene que tomar un riesgo al tomar el riesgo se tiene que meter en zona de ataque no está sucediendo está perdiendo te traigo las tarjetas el open scoring el open coberto aquí está sí, no hay dudas 20-18 los tres jueces ven ganar a Kaila hasta el momento por lo que el nocao de la sumisión es lo único que le sirve a la mexicana mientras que Kaila manteniendo la distancia puede resolver este asunto y este arroz ya se coció creo que no va a ser su misión le ha costado muchísimo trabajo a nivel de lona y en el striking la veo lejos no se mete la patada larga por parte justamente de Kaila Horacho vea nada más como se lanza repivotea bien lo hace bastante bien le lanza el largo brazo y entonces rompe el flanco de ataque y se anticipa ligeramente a la mexicana que está queriendo encontrar una llavecita pero no no encuentra esa ventana no encuentra esa puerta ataca ahora sí la envuelve un golpe justamente de derecha largo embolado porque está plantada de zurda pero le cuesta trabajo no tiene esa potencia ni esa contundencia marcha como en pasitos de robot para tratar de encontrar un flanco pero no lo logra no lo logra ni tiene la rapidez tampoco me parece que si la tiene no la ha demostrado porque en otras ocasiones hemos visto mucha actividad a la hora de moverse a los lados hoy está pasmada pero hoy está como como lenta como que le pesara el cuerpo pasmada sí no logra meterse al 100% le ganó ya el centro del enlonado lo cual es una buena clave tú tienes que tener ese atrevimiento de quedarte en el centro pero vea nada más pasito lateral y se hace un lado ahí está bonito open y después de la lateral por parte de Geracho de Kaila Uy Kaila sí está conectando muy bien a la mexicana pero ella no la mexicana no se deja y está ahí para decir ¿sabes qué? voy a pelear contigo hasta el final y para esto vengo pero como bien lo habíamos dicho 4 y 0 apenas está comenzando la carrera tiene mucho potencial y está enfrente a una norteamericana que es muy bien preparada se nota que a pesar de que se ve lenta en su golpeo es muy acertada y muy pesado el golpeo y la mexicana lo está resintiendo oye a la hora de combinar también con las patadas me parece que tiene una estrategia muy clara que la ha llevado a cabo a la perfección y que hasta el momento desafortunadamente Daniela no ha podido descifrar cómo sacarla de esa estrategia que había ella planificado para este combate no sabes que creo que más bien son las herramientas no tiene la contundencia en la pegada no tiene la solidez en la fuerza para hacer un levantamiento y un takedown y eso evidentemente le está costando el combate a la mexicana ahí está la Tiny Mexa metiendo y a continuación el main event tiene a Ovidio Bojorges enfrentando a Georgie Medina duelo estelar donde vamos otra vez combate global ya viene ya viene ya viene y por lo pronto soltando piernas de manera lateral rebota la mexicana y no parece tener urgencia parece que ella dice claramente que con lo que pueda va a tratar de contener no quiere llevarse una sumisión no quiere llevarse la derrota menos por knockout pero bueno parece que la negociación ya está más que marcada Pedro no le ve herramientas a la nacional un minuto 32 segundos para que se acabe la contienda y un knockout es lo que necesita la mexicana Claudia en este caso para llevarse la victoria así lo veo yo o un sometimiento o algo contundente que la ponga a ella a favor en la tarjeta de los jueces mientras tanto la norteamericana sigue sacando el mejor partido de la pelea y vemos que sus combinaciones una y otra vez sin cansarse conectan y usa los codos como muy bien lo dice la esquina en la cara de la mexicana intenta otra vez rebota ligeramente hacia atrás el último minuto que le queda de vida al menos en el asunto de las artes marciales mixtas porque la derrota la tiene plantada hace poco la mexicana sale rechazada creo que la norteamericana la tiene tomada a la medida patada otra vez lateral bien cubierta pero no deja de ejecutar combatividad ataca abajo con patada barredora y después lanza lo que puede la mexicana lanzó justamente la izquierda pero se quedó parada lanzas la izquierda metes la derecha lanzas la izquierda haces algún movimiento se quedó parada esperando la respuesta a tal punto que le da a Kaila la oportunidad no solamente de tirar golpes a la distancia sino meterse y hasta ponerle un upper recetarle un upper llévatela tranquila porque la verdad la está dominando ataca otra vez entra la mexicana apresuró en los últimos segundos entra Kaila intenta puede meterse el suelo al ataque manda a la derecha pero no la pega manda ahora Kaila termina por meter izquierda rechazada en estos momentos después de la combinación este escopote se abrió entró sabroso entró izquierda y derecha manda patada manda la mexicana vuelve entra Kaila de manera lateral intenta otra vez levantarla va para abajo después de tres asaltos de mucha más acción after three rounds of much more action los jueces están todos de acuerdo the judges are all in agreement para la ganadora por decisión unánime para la ganadora por unanimidad de decisión Kaila Rato